Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Martín Nevado, me encuentro en los bosques de Palermo de Buenos Aires, Argentina y este es un corto video para darle un agradecimiento por su curso impartido a David Michigan y si tú eres un emprendedor y quieres aprender a mejorar tus redes sociales no dudes en poder contactarte con él y poder hacer su curso que es increíble y me despido, chao chao